¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba, corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo ahorita en estos momentos a nivel nacional por medio de Megacable, de Megacanal. Gracias, aquí estamos en Arriba Corazones. La gente de Radio Asir 850M que nos estamos enlazando en estos momentos. Bienvenido todo nuestro hermoso público. ¡Arriba ese ánimo! ¿Cómo estás Luis? ¡Hola! Ceci, pues encantadísimos este día para toda la gente que está en casita. Súper divertidos este día que va a ser fenomenal. Así que no dejen de pasar un día agradable con la gente que adquieren, a su familia, a sus amigos. Hay que hacer lo difícil, hacerlo fácil. Así que hay que alejarnos de problemas, circunstancias, porque todo es fácil en esta vida. Simplemente hay que ser positivos. Así debe de ser. Fuera angustia, preocupaciones, ansiedades, depresiones, depresiones vinculares, fatigas crónicas, enfermedades, problemas económicos, problemas de amor, problemas de banco. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Ya tuvieron mucho que no lo decidas, Ceci. ¿Cómo está, doctora Berta? Muy bien, bendito sea Dios. Un saludo a todas las personas de tu amable audiencia que nos están contactando. Y quiero decirles que empiecen a llamar por teléfono porque tenemos las runas. Las runas es un método en el cual te vas a tomar conciencia de los problemas que traes actualmente. Es unas runas vikingas en las cuales te van a ayudar a ver un camino o una puerta que se te abre. Así que llamen para dar únicamente su nombre y les vamos a dar el significado de la runa vikinga. Muy bien, pues que marquen en estos momentos aquí al 3330-1106-17400-906 o se enlacen en nuestras redes sociales. Efectivamente, está muy fácil estar en contacto con nosotros. Recuerden, Facebook nos va a encontrar como programa Arriba Corazones. En YouTube tenemos todos los programas que usted se perdió. Definitivamente estamos para servirles aquí en Arriba Corazones. Ya sabe, nuestra página oficial www.arribacorazones.com.net o .mx. Ya sabe, Facebook enlace en vivo completamente, transmisión para todos ustedes. Ya lo sabe, Facebook programa Arriba Corazones. Y ya lo sabe, nuestra multilínea 3330-1106 y 17400-906, mande su WhatsApp. Así debe de ser, Chef Ferabalos. ¡Qué sabonlitos preparados para otra receta más! Ahora comida saludable, preparamos un pollo teriyaki, unos taquitos de lechuga, algo muy fresco y muy rico que les va a gustar a todos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Que llamen ya para que le hagan preguntas. Bueno, vamos a mandar felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día, este cumpleaños, el día de hoy. Bueno, pues muchísimas felicidades, Sam Wenceslao. ¡Felicidades a todos ellos que llevan consigo el nombre, Wenceslao! ¡Felicidades a todos ustedes que se la pasen muy pero muy bien en compañía de toda su familia! ¡Vámonos al significado del nombre! ¡Vámonos! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 28 de septiembre, Wenceslao. Nombre masculino de origen eslavo, el lleno de gloria. Natural es emotiva que todo lo aprovecha, se expresa por medio del método, la ejecución y la jerarquía. Ama lo sólido, lo que crece y lo protege. Le gusta sentirse seguro. Natural es expresiva, es consecuente, se expresa en la calidad, comodidad y utilidad del atavío personal. Gustoso, se presentará a mejorar la vida urbana y la familiar. Ama el acompañar y ser acompañado. Talento natural, es mente de pensamiento eficiente, se expresa como pensador original y realizador cabal, tanto al considerar las cosas como en su manera de proceder. Se agiganta en las empresas sin precedente, unas veces para hacer surgir lo nuevo y otras para dar, al viejo, nuevos servicios en ambos casos, con miras al presente y al futuro. Muchísimas felicidades a todo nuestro hermoso público. Bueno, pues vámonos a la frase del día, señor productor. Adelante. La frase del día. La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Federico Nietzsche. Qué bonita frase, doctora. Claro que sí, porque ese es el potencial de una persona que tiene a nivel intelectual, es lo jocoso que le meta a eso, porque eso te hace sentir. Pero que se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Claro. O sea, fíjense bien, la potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Con alegría. Sí, con alegría y todo eso. Oye, llegas a ciertas empresas y como que no hay mucho humor. Exactamente, llegas y... Pero qué padres cuando te reciben con una buena cara, ¿verdad? Una buena sonrisa, una buena cara. Claro, y que las personas que son muy intelectuales muchas veces tienen la nariz respingada y huelen a fuchi. Entonces, el problema es, ¿qué importa? Lo más importante es ver las cosas con alegría, con humor y sobre todo cuando tú ves en una forma que haces algún invento o algo, gózalo, pero gózalo con humor y con alegría. Lo que pasa, doctora, que aquí en ocasiones mezclamos trabajo con problemas de la casa. Exacto. Y eso es muy malo. Claro. Tú debes de llegar a tu trabajo, deja los problemas que tienes en tu casa, en la puerta y todo, porque no te van a dejar seguir adelante. No, te bloquea. Ni estar al 100%. Sales del trabajo, agarra los problemas de tu casa y vete acá a tu casita a hacer con tus problemas. ¿Cierto o no es cierto, Fer? Así es, hay que dejar los problemas, como dicen, en la puerta. En la puerta. Yo creo que también en la casa, no sé si porque también de repente nos llevemos los problemas laborales, entonces no es tan agradable tampoco para nuestra familia. Recordemos que debe de haber un buen ambiente, una buena armonía, tanto en la casa como en el trabajo. Entonces, no, hombre, hay que tomar todo con la actitud, ¿no? Así debe de ser. De buen humor. Claro. Ese ánimo, un aplauso. Oigan, vámonos a un día muy importante porque hoy es el Día Mundial de la Rabia. Le hemos estado comentando toda la semana, desde el día 24 dio inicio la vacuna contra la rabia. Estamos en campaña respecto a esto. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que hoy es el Día Mundial de la Rabia. Nosotros decimos, no, ya no existe la rabia. No, ya no hay rabia. Claro que sí hay. El Día Mundial contra la Rabia se celebra cada año para aumentar la conciencia sobre la prevención de esta horrible enfermedad que realmente, bueno, destacar los progresos hechos contra la lucha contra, perdón, contra el Mundial de la Rabia, que es bien importante. Y sobre todo, darles a conocer que el 28 de septiembre es también la fecha de aniversario de la muerte de Luis Pasteur, el químico microbiólogo francés que creó la primera vacuna antirábica. Efectivamente, fíjate que hoy día las vacunas seguras y son eficaces para los animales y las personas son uno de los instrumentos más importantes para acabar con la muerte de humanas por esta enfermedad. La conciencia, concientización, exactamente, es el impulso de la clave del éxito de la participación de comunidades de la prevención eficaz de la rabia. Fíjate que el tema para este año de la rabia es educar, vacunar, eliminar, que destaca de las dos medidas cruciales para las comunidades que pueden adoptar y prevenir las enfermedades, ya que refleja la meta mundial para acabar para el 2030 para las muertes humanas por la rabia transmitida por los perros. O sea, hasta el 2030. Ay, 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 toda falta. Imagínate nada más, todo lo que nos hace falta. Por eso tenemos que llevar a nuestra mascota a vacunar, que no les dé tristeza, más vale prevenir que lamentar. Exacto. Más vale prevenir que tener rabia. Más vale prevenir que... hay que ser precavidos, hay que llevar a nuestros perritos y a nuestros gatos, ¿verdad?, al veterinario, hay que checarlos. Fíjate, Luis Enrique, no sé si te has dado cuenta también, Fer, la doctora Berta, yo he visto muchos, pero muchos perritos en la calle. Muchos. Muchos perros callejeros. Están abandonados. Los están abandonando, ven que la perra está cargada, los dejan abajo de los carros, los dejan en un jardín, en fin, y es el mundo de perros callejeros. Partes triste, que de repente tienes el perrito, está chiquitito y ya, y juegas con él, de repente ya lo vas dejando, dejando, lo avientas a la azotea, no les das de comer, están bajo el sol, qué tristeza de verdad, y eres el mejor amigo del hombre. Exactamente. Es el que llega y te abraza. Un aplauso a nuestras mascotas. Queremos mandar felicitar, hoy es el día del servidor público, el servidor público que trabaja y trabaja constantemente, que eso es bien importante, sobre todo. Efectivamente. Y comentarles que el servidor público se conmemora, bueno, a todas aquellas personas que brindan su fuerza de trabajo a labores contratadas por el Estado de una nación o de un gobierno de una región. A esta fuerza de trabajo se le conoce como servidor público, Luis Enrique. Fíjate, el día surgió en 1978, cerquita de cuando nacimos, fíjate que gracias a la adopción, de ciertos convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que constituye una de las celebraciones más importantes, porque marca el reconocimiento de los empleados del Estado como trabajadores con derechos de negociación colectiva. Este día tiene de carácter de celebración internacional, por lo que es celebrado en varios países de Latinoamérica y del mundo. Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza algún tipo de beneficencia a otras personas, beneficia a otras personas también y no genera ganancias privadas, más allá del salario que puede percibir el sujeto por este trabajo. Los servidores públicos ahorita están de fiesta. ¡Eso! ¡Un aplauso a todos los servidores! Hay que darle buena cara al trabajo, servidores públicos, sobre todo. Es lo primero, es lo primero. Bueno, vamos a cantar nuestro WhatsApp. A la una, a las dos y a las tres. ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡Un aplauso! ¡Vámonos a la llamada, Luis Enrique! Sí, muchas gracias a toda la gente de toda la República, dice Josefina Ledesma, de Zapopan. Un saludo especial para todos los de Arriba Corazones. Les deseo mucha paz, mucho amor, unión, fortaleza y muchas bendiciones. ¡Muchísimas gracias! También Margarita Martínez, de Juchitán, Oaxaca. Un saludo a Ceci y a todos los colaboradores. Fuerza México, Arriba Corazones, mil gracias. Rogelio Hernández Castillo, Guadalajara. Les mando un saludo en especial a mi esposa, Vero, que te amo. ¡Ay, qué bonito es el like! ¡Qué bonito! Lorena Márquez, hola a todos en el estudio. Me encanta el programa, excelente temas, los de siempre. Me encanta su programa, mil gracias. Roberto Conner, excelente la sección de manualidades. Me encanta, para que aprendan a jugar nuestros hijos y sin tanta tecnología. Que es cierto, efectivamente, hay que entretenernos con otras manualidades, otro tipo de diversiones. Mario Daniel Lucas, de Agua Prieta Sonora. Saluditos desde Agua Prieta Sonora, de su amiga Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente para ti, a todos, Sonora. También Miguel Paz Serrano, de Guadalajara. Saludos para todos a Ceci y a Luis Enrique. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Alejandro Bañuelas, de Guadalajara. Le mando un fuerte abrazo a Ceci y a Luis Enrique y a compañía de todos ustedes. Un gran programa, mil gracias. Catalina Rodríguez, hola a Ceci y Luis Enrique. Muchas felicidades, excelente programa, muy buenas secciones y temas que tratan. Nos encanta su programa, mil gracias. Isabel Flores, hola corazones, muy feliz día. Como siempre, siempre los veo por Megacable, desde Las Pintas. ¡Arriba corazones! Saludos a Las Pintas. Exactamente, Isabel Saucedo, de Zapopan. Hola, feliz día, siempre los veo por Facebook Live, desde La Venta del Astillero. Me encanta su programa, así sigan. Oye, saludos a todos los de La Venta, ¿verdad? Está padrísimo. Está muy cerca, está muy cerca con ellos. Cerquita, cerquita. Alma Rosa Orozco, de Zapopan. Hermoso día para todos. El equipo hace posible que este bello programa y Arriba Corazones. Así que, muchas gracias. Sigue mandándonos un mensajito. Estamos encantadísimos de estar con todos ustedes, conectadísimos. Ya lo sabe, en nuestras redes sociales se nos va a encontrar en Facebook como Programa Arriba Corazones. Así que, feliz día. ¿Cierto? Muy bien, Luis Enrique. Vámonos a los regalos. En estos momentos le digo a nuestro público que tenemos dos pases dobles, dos pases dobles para la obra, un día particular. Acuérdense, en estos momentos llamen porque es para el día de hoy la función a las siete de la noche en el Teatro Galerías. Hoy jueves, jueves te espera Teatro Galerías. ¡Ay, qué cosa, verdad! A las siete de la noche, un día particular. En estos momentos, el día de hoy, tienen que llamar al 3330-1106-17400-906 o mandarlo por WhatsApp. Yo quiero ir a ver esta gran obra un día particular. Llamen en estos momentos. Y vámonos a Cinemex. La magia del cine. Muy buena cartelera que tenemos. Está padrísimo. Ahorita es el mejor momento para irnos a desestresarnos. Definitivamente, las mejores carteleras, las mejores palomitas. ¿Qué te parecen las mejores papitas que vas a encontrar? Tenemos los mejores asientos. Palomitas con queso. Ah, con queso. Exacto. Mira, me encantan las de chetos. Ahorita son chetos, es la de moda, César. Así que no lo sabes. Fíjate que muy bien, métete a nuestra página oficial en Cinemex. Y vas a encontrar reserva tus lugares para que no tengas prisas definitivamente. Y visita a Sania, que está padrísimo esta plaza. Muy bonita, muy bonito, Sania. Vámonos a Tapatío Tour. Les recuerdo que Tapatío Tour nos va a ayudar a visitar toda la zona metropolitana. Si usted va a venir aquí a la zona metropolitana de cualquier parte de la República, llámenos y díganos, voy a ir a Guadalajara. Que me regalan unos pases y con todo gusto le regalamos sus pases. Exactamente. Cinco rutas alternas. Usted puede viajar a Tonalat, la Quepaque, la Minerva. También puede ir a San Juan de Dios, la Expo Guadalajara. Aparte tenemos una vocecita, que es un guía de turistas. Ahí le va a decir las cosas más representativas de Jalisco, de Guadalajara, lo que tenemos. Así que no lo piensen más. Aparte, ese camión tiene aire acondicionado. Visitar Guadalajara es subirse solamente en Tapatío Tour. Así es. Y vámonos inmediatamente a la Arena Coliseo. Les quiero mencionar que tenemos pases dobles por parte del padre Luis Enrique. Exactamente, porque va a ser este sábado 30, que va a estar increíble. También tenemos lo más impresionante, porque hay que ayudar a las personas con parálisis y también a las personas que necesitan hemodiálisis. Entonces, es muy fácil conseguir sus boletos, vais a divertir. Recuerde que va a ser este espectáculo impresionante por parte de los luchadores. Así es. Tenemos pases para el sábado y tenemos pases para el domingo. A marcar aquí al 3330 1106 Tapatío Tour. Ya recuerde que es combinación de la lucha libre con Tapatío Tour. También se combinan todos los martes. Fíjate que está padrísimo. Tú vas directamente a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Sí. Compran su boletito, hacen el recorrido y ya te dejan en la lucha en la Arena Coliseo de Guadalajara. Así que, por favor, comunícate con nosotros para que te vayas a divertir a lo grande. Bueno, vámonos a Bolerama. ¿Qué te parece? Está padrísimo. Hacemos un buen juguito, un torneo. ¿Qué te parece, Fer? Muy bien, muy bien. ¿Te gusta el boliche, Fer? Fíjate que sí, no soy tan bueno, pero le echo ganas. ¡Ay, qué bueno, qué bueno que le echo ganas! Los lobos ya están hoyando. Pues recuerda que tenemos tres domicilios para Bolerama Tapatío. Amplio estacionamiento, un snack maravilloso. Así que vete con tu familia a divertir a lo grande solamente y nada más a Bolerama Tapatío. Muy bien, ¡un aplauso! Bueno, prepárese y alístese. La doctora Berta hoy trae las runas, ¿verdad, doctora Berta? Para que marquen, si quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia en estos momentos, a marcar al 17-400-906-3330-1106. Estamos en redes sociales transmitiendo en vivo las dos horas consecutivas, tanto para la gente que nos está escuchando en radio, la gente que nos está viendo a nivel nacional. Se pueden enlazar con nosotros por medio de nuestro Facebook, en nuestra página www.arribacorazones.com.mx.net, y también en YouTube, ¿qué le parece? Bueno, pues vámonos a unos mensajes y regresamos. ¡Regresamos! La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy, y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Como la música que escuchas, venero a esta ciudad, tierra de virtudes donde vivo en paz, donde familia y amigos representan unión. Si te saludo, estrecho tu mano y tu corazón. Por OBR me subo. Me subo. Por mi familia me subo. Me subo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, guanetes, y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Hotel Parador. En Zacatecas, el lugar ideal para descansar, para tu boda, convenciones y eventos. El mejor ambiente familiar y de negocios. Que tu próximo destino sea Zacatecas. Y deja que Hotel Parador te brinde la mejor estancia. Fiestas de octubre en Guadalajara. Fiestas de octubre se renueva en la capital de la innovación. Gran inauguración viernes 29 de septiembre y en su edición nocturna nuestro desfile el sábado 30 de septiembre. Disfruta de los artistas y atracciones que este año traemos para ti. Gobierno de Jalisco. Hostalia Hotel. Expo and Business Class. Para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel. Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserva 3880-7250. HostaliaHotel.com Medicina Alternativa. Regresamos, mis muñecas. Vámonos a la sección de Medicina Alternativa con la doctora Berta en la sección de Herbolaria. Primero nos vamos a ir al tema y después nos vamos a las llamadas que estamos recibiendo de las runas. Perfecto. Doctora, vámonos con sus mensajes. Sí, bueno, pues están abiertos los cursos de numerología, de flores de Bach, de lectura de runas, de meditación con runas. Usted habla al 3613-7321 y qué tema le interesa para que pueda adquirir su curso. Es cursos teóricos prácticos. Y otra de las cosas que se le ofrece la terapia de relajación. Si usted tiene problemas de mucho estrés, está muy cansada o cansado o tiene problemas de que se siente completamente aburumado. Bueno, una terapia, una terapia de relajación con masajes, con electroacupuntura, con musicoterapia, con lo que viene siendo también lo de las geodas y los cuarzos. Se le aplica a usted todo esto para poder relajarlo. Dura aproximadamente una hora y media, una hora quince. Bien, vamos a ver ahora un tema demasiado importante porque se nos hace raro ver cómo la gente se sorprende cuando ve que el problema de su hígado anda mal. ¿En qué aspecto anda mal su hígado? Pues le dicen, oiga, tiene hígado graso, hígado lipémico. Y la persona se asusta y dice, ay Dios, pues qué es eso. Ya tengo en lugar de carnita o de células hepáticas, tengo pura grasa. Bueno, pues sí. Aquí el problema del hígado graso es un factor de riesgo. Porque si usted no se atiende ese hígado graso, conforme va pasando de nivel, va a llegar a ocasionar un problema de una cirrosis hepática. Y va a decir, tengo cirrosis hepática, pero yo nunca tomé. Pues no, no es porque haya tomado, sino precisamente porque el hígado está acumulando en las células hepáticas o hepatocitos gran cantidad de grasa. Y esto hace que su función del hígado no esté en buenas condiciones. ¿Y qué es lo que empieza a ver cuando hay este tipo de problema de hígado graso? Cuando está en grado uno, son muy pocas las sintomatologías que presenta el hígado. El hígado es la glándula más grande y más hermosa que hay en nuestro cuerpo. Y que en realidad tiene demasiadas funciones. Por eso yo siempre les digo, nunca digas que te amo con el corazón. Mejor di, te amo con todo mi hígado. Porque si ustedes supieran todas las funciones que tiene ese hígado, se quedarían maravillados. Bueno, una de las cosas es la producción y la sintetización de lo que viene siendo para los fluidos hepáticos, que viene siendo la bilis. Otra de las cosas que hay es la situación de que éste se encarga de almacenar en la vesícula todo ese líquido que va a ayudar a la digestión. Otra de las funciones que tiene es mantener a raya colesterol y triglicéridos porque hay que sintetizar todas estas cosas. ¿Y qué te llega a ocasionar un hígado graso? Bueno, pues se puede hablar mucho del hígado graso. Te puede llevar a aquellas personas que comen demasiadas harinas, que comen demasiadas grasas, que tienen una vida sedentaria, que tienen la predisposición de adquirir tejido graso o lípidos dentro de su cuerpo. Entonces, la obesidad causa importante de problemas a nivel de hígado graso. Pero también las personas delgadas tienen problemas de hígado graso. Entonces, quiere decir que las células hepáticas, los hepatocitos, absorben esa grasa. Entonces, por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado. Y si usted tiene un hígado graso grado 1, bueno, inmediatamente póngase en tratamiento una buena dieta y le va a ayudar mucho hasta que su hígado empiece a eliminar de los hepatocitos toda la grasa que le sobra. Otra de las cosas, si usted ya lleva en grado 2, grado 3 y grado 4, tenga mucho cuidado porque entonces ahí sí va en camino a un problema de la cirrosis hepática. Y otra de las cosas que hay en el problema del hígado graso es que fíjense ustedes que no ocasiona ninguna molestia, ninguna molestia de dolor ni nada de eso. Pero los problemas que ocasiona el hígado graso son problemas a nivel digestivo. Ese embaramiento que tiene, esa gran cantidad de gases que se forma, esa falta de digestión, ese aumento del peristaltismo para poder obrar y evacuar perfectamente bien. Por eso es muy recomendable, aunque usted no tenga ninguna sintomatología y tenga problemas a nivel digestivo, chéquese, hágase un eco-hepatobiliar. Esto nos va a ayudar en cómo está su hígado. Si está sano, perfecto. Si ya hay problemas de acumulación de grasa, bueno, es tiempo de empezar a depurar ese organismo con una buena dieta. ¿Y qué le podemos ofrecer en la medicina natural? Bueno, en la medicina natural tenemos limpiadores, vamos así, ¿verdad? Limpiadores y depuradores a nivel del hígado. Porque este es el momento de ayudar a nuestro hígado. Para sintetizar grasas tenemos, por ejemplo, el eflok. El eflok lleva alcachofa, chicoria y diente de león. Esto le va a ayudar mucho a hacer que tenga una muy buena digestión y, sobre todo, descongestionar el hígado. Y así podemos ver problemas de personas que son muy obesas. Bueno, pues les instalamos una dieta o bien les podemos dar tratamiento con medicina natural para que empiece a liberar el colesterol, los triglicéridos, para que puedan ayudarse. Muy bien, doctora. ¿Dónde lo encontramos? Estamos en Pedro Loza, 748, esquina con arista y el teléfono es el 36137321. Estamos a sus órdenes. Y el correo electrónico es veral12.com. Perfecto. Vámonos a las llamadas. ¿Qué le parece la participación de nuestro público? Las runas. Ana Berta Real González dice, Soy del 18 de septiembre del 56. En general, ¿qué me dice mi runa? La turturruna. Mira, Angélica. Angélica, a ti te ha salido la runa Urus. Esta runa Urus te está diciendo que en todas las situaciones y problemas que tengas tú, actúalo con valentía y con coraje, porque vas a salir adelante de este tipo de situación y te va a dar mucha fuerza ante esas situaciones. Ana Berta. Ana Berta, perdón. Ana Berta. Bien. Vámonos con Margarita Santiago, 19 de junio del 56. Margarita Santiago, te voy a decir que sacaste la runa, te saqué la runa de cano, que quieres decir que necesitas tener mucha pasión, mucho poder creativo en todo lo que emprendes, porque en ti emprendió la chispa para tener el fuego, para que todo lo que hagas, lo hagas con mucha fuerza. María Isabel de Anda, 9 de enero del 83, ¿qué me dice la runa? María Isabel, sacaste la runa de Laguz. Esta runa necesita que actúes con muy buena intuición, una muy buena intuición, porque tienes que fluir, no debes de quedarte estática, para que vengas las emociones en ti, pero en una forma apasionada para que puedas realizar lo que traes en mente. Tengo la llamada de Laura Castro. ¿Va a cambiar mi estado de salud, amor y trabajo 3 de diciembre del 87? ¿Qué me dice la runa? Pues yo creo que sí, porque sacaste a Juanjo. Juanjo es, o Junjo, es la tranquilidad, tu estado de seguridad ante todos los aspectos y vas a tener mucha alegría. Esto quiere decir que vas a mejorar bastante, ¿sí? Perfecto. Su número telefónico, doctora Berta. Es el 36137321 y estamos a sus órdenes en Pedro Loza, 748, esquina con Arista. El horario de la consulta es de 9 a 1 de la tarde. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias, sí. Que le vaya excelente. Nos vemos, gracias. Nos vemos para la próxima semana. Oigan, vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. El mercado laboral exige más competencias para tener más oportunidades. Tenemos un programa que se llama... Impulso profesional, efectivamente, para todas las personas que dejaron sus estudios a la mitad del camino. Este es el momento para recuperarlo. Anota el número telefónico porque tenemos una solución para ti, para que seas un profesional en la materia. Le recordamos que estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarte y Aguascalientes. A comunicarse al 01-800-3690-900-www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos de viaje a Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Y les quiero decir que Ciudad Obregón lanzó una campaña que se han unido todos los ciudadanos, sin partidos, sin funcionarios, sin rostros políticos, sin otro interés, más que el bien común, que eso es bien importante. Y es por eso que invitan a todo nuestro hermoso público a Ciudad Obregón. Como es muy importante saber que Ciudad Obregón es unión, es amor, es una ciudad fuerte, con paz, con familia, amigos. Una ciudad que siempre puede regresar solamente a Ciudad Obregón. Ciudad Obregón es Imesumo. Y bueno, pues vámonos con el doctor George porque tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Haga conciencia de lo que sus pies hacen por usted. Diríjase al 3616-5711, Avenida Arcos, 268 Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables. Solamente y nada más con el doctor George. Bueno, pues en estos momentos nos vamos al reporte vial de Radio Asir. ¡850 AM! ¡Jaime, adelante Adalberto! Y nosotros tenemos Un Día Como Hoy. ¡Vámonos! ¡Ejé! Un Día Como Hoy. 28 de septiembre, pero de 1921, por decreto del presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública, al frente de la cual estará José Vasconcelos. La Secretaría de Educación Pública de México es una secretaría de Estado del Poder Ejecutivo Federal, encargada de la educación tanto científica como deportiva en todos los niveles, así como de sus contenidos, programas de estudio y calendarios. Como labor adicional tiene en su control los registros del derecho de autor y marcas registradas. José Vasconcelos Calderón fue una de las principales figuras en la historia de la educación en México y en la consolidación de la Secretaría de Educación Pública. Su visión educativa integral abarcó con igual importancia la ciencia y el humanismo, por lo que contribuyó en gran medida a fundar el México moderno. Revive los hechos. Bueno, esto fue un día como hoy, nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Yo quiero invitar a todo nuestro hermoso público, ¿qué te parece Luis Enrique? Si nos vamos a Zacatecas. Zacatecas está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones con un hotel maravilloso para todos ustedes y le damos la bienvenida de veras a Zacatecas porque está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Hotel Parador presente aquí para que ustedes cuando vayan a Zacatecas de veras, pues lo sepan admirar. Vámonos a esto. Bueno, les quiero recordar que Hotel Parador en Zacatecas es un lugar primoroso totalmente, ideal para descansar, para tu boda, para convenciones y eventos, el mejor ambiente familiar y de negocios. Que tu próximo destino sea Zacatecas está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y deja que el Hotel Parador te brinde la mejor estancia. Informes y reservaciones, fíjese bien, a comunicarse al 01492-922-790 o bien puede hacer sus reservaciones a su mail reservaciones arroba hotelparadorsac.com. Ahí usted se puede integrar, puede hacer sus reservaciones porque va a estar esto espectacular. Siempre andamos pensando qué hotel puedo elegir, a dónde me puedo dirigir, con qué tipo de personas que me puedan recomendar algún hotel que sea realmente excelente, que te pueda sentir a gusto. Efectivamente, Ceci, aparte de todo, lo podemos checar en nuestra página que es de verdad lo más delicioso y lo más confortable solamente en Zacatecas. Pues vámonos a Zacatecas, recuerde, Hotel Parador. A comunicarse al 01492-922-1790. Zacatecas, Hotel Parador. ¿Qué hotel parador? Esta sección fue llevada a usted por una cortesía de Hotel Parador. Bueno, ¿qué les parece los mejores postres que tenemos para todos ustedes es de Pine de Sky? Pine de Sky, les recuerdo que tenemos una gran variedad de postres y les tengo una invitación a todo nuestro hermoso público por parte de Pine de Sky. Está solicitando personal para la sucursal de andares y providencia, vendedores de mostrador, requisitos, mayores de 18 años, buena presentación, disponibilidad de horario, excelente actitud de servicio, facilidad de palabra, iniciativa y con muchas ganas de trabajar en equipo, con experiencia y gusto por las ventas. En estos momentos, toda la gente que esté interesada en integrarse a Pine de Sky, se pueden dirigir a este teléfono, 33-12-22-12-28. Repito, 33-12-22-12-28. Pine de Sky, les recuerdo que tenemos sucursales en Providencia, sucursal en andares y también en Puerto Vallarta, Jalisco. Pine de Sky, presente con nosotros. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a nuestra sección de cocina. Adelante con esto, vámonos. Cocina. Ceci, muchísimas gracias. Efectivamente, llegó el momento de hacerte comer. Señora, no se preocupe, si no sabe qué va a hacer, qué va a degustar con la familia, con el esposo. Hay que sorprenderlo, definitivamente. Te trajimos al mejor chef, que me encanta, el número uno de señores de Guadalajara y toda la República Mexicana. Fer, Ábalos, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muy buen estimadísimo. Qué gusto verte, chef. Aquí estamos a la orden. Oye, me da mucho gusto que des tanta porra, tanta... Se siente uno así con toda la pila, toda la energía. Es que de verdad, yo ahí en casita, de verdad, váyanse a su restaurante, no sabe, mire, no lo va a dejar nunca, definitivamente, porque tiene unas manos maravillosas, muy buena higiene, aparte, lo más delicioso lo va a encontrar con él. Aparte, te vas a recomendar cosas increíbles, ¿cierto? Así es. Le vamos a dar algunos alimentos que pues van a ser de su preferencia, pero ya para toda la vida. Y aparte que no han probado, definitivamente. Ese es otro. Eso. Chef, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? Vamos a hacer unos taquitos de pollo, pollo teriyaki, algo muy nutritivo, muy rico. Y bueno, los ingredientes son 250 gramos de pollo. Muy bien. 15 gramos de jengibre. La parte de que está apareciendo en pantalla, lo que está debajo de todo lo que es el pollo, es la salsa en lo que vamos a guisar. Excelente. ¿Verdad? Son 15 gramos de jengibre, dos dientes de ajo, una cucharada de salsa de soya, 20 gramos de azúcar, 30 gramos de cacahuate, cebollín al gusto y necesitamos tres hojas de lechuga para hacer los taquitos. Excelente. Pues ya tenemos aquí todos los ingredientes para que usted en casita los anote. Si no alcanza, mire, tome una fotografía y si no, no se preocupe, también en nuestra página de Facebook nos va a encontrar esta sección maravillosa porque no puede faltar siempre hasta en la cocina, solamente aquí en Arriba Corazones, chef. Así es. Muy bueno, vamos a comenzar. Perfecto. Si se fijan aquí, donde estamos, en la cámara de este lado, aquí ya tenemos lo que es el pollito ya guisado. Perfecto, chef. Es lo que comentábamos, mi Luis, acerca de la preparación de la salsa. ¿Cómo lo guisamos, mi Luis? Muy sencillo, en un sartén, un poquito de mantequilla. Muy bien, chef. Vamos a agregar todos los ingredientes, una vez que ya está cocido lo que es el pollo, ¿sí? Muy bien. Y vamos a comenzar a picarlo, ya cuando ya lo tenemos listo, incluso ya, nosotros ya lo tenemos en frío. La recomendación es, pues, a tu gusto, ¿no? ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres calientito o lo quieres a tiempo? Frío, ¿verdad? Frío, exactamente. Nosotros lo trajimos frío, obviamente, por la cuestión de velocidad, de rapidez, ya tiene que estar preparado. Excelente, chef. ¿Verdad? Y, pues, bueno, mira, lo partimos de esta manera, finamente. Y como ya viene con el sabor, mi Luis. Muy bien. Pues, bueno, ya es más sencillo también de manejar, ¿no? Más práctico también para hacerlo aquí a la hora de estar cocinando en frente a la cama. Efectivamente. Vamos a agregar un poquito de cacahuate que trajimos aquí. El cacahuate, de preferencia, vamos dorándolo, mi Luis, para que dé un mejor sabor y, obviamente, potencialice lo que es el aroma, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo ves, Luis? ¿Y te la traje de cacahuate o no? Me encanta. Yo soy, mira, te lo juro que en las tardes diario voy a la tiendita por mis cacahuates. Eso no puede faltar nunca, nunca. La botana, ¿no? Exacto, chef. Algo rico, sí. Mira, un poquito de más de cacahuate, mi buen Luis. Es crujiente. Así es. Y en esta receta va a ser maravilloso. Así es, le da la parte del crunch, ¿no? Cuando lo llevamos a la boca. Exacto, chef. ¿Verdad? Y pues, bueno, mira, es de esta manera, mi buen Luis. Vamos a agregar, también traje un poquito de salsa extra para ponerle en la parte superior. Trajimos un bowl también, que ya lo tenemos de este lado. Ya está vaciando, ahí lo estamos poniendo. Mira, es de esta manera, mi buen Luis. Muy bien, chef. Tomamos lo que es, en este caso, la salsa. Muy bien. ¿Verdad? La salsa es muy similar a los que nos gusta la comida japonesa, es muy similar a la... Vamos a ponerlo aquí. Sí, claro. Que se vea. A la salsa teriyaki. Muy bien. Sí. Y mira, es de esta manera. Vamos a revolver. Un poquito. Si te gusta el picante, podemos agregar también un poquito de picante, mi Luis. Sí, señor. A mí me encanta el picante. La verdad, le da un toque súper especial. Así es. Y aparte, hay comidas que la estás comiendo y dices, ¡ay, esto no puedo dejar de comerlo! Y comes, y comes, y comes más. Así es. Aparte, mi Luis, recordemos que aquí en México nos encanta el picante, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, pues bueno, hay que satisfacer el paladar. Y mira, mi Luis, ya vamos a comenzar a hacer lo que es el montaje. Sí, de esta manera. Mira, y trajimos también un poquito de jerusame, que es el fideo de arroz. Lo ferimos un poquito también para que nos dé la textura, ¿verdad? El color que necesitamos. Efectivamente, señor. Aquí lo tenemos, mira, y con esto vamos a hacer lo que es el garnish, la parte de arriba, el adorno. Yeah. Que tenga volumen. Así es. Que se vea con altura, que se vea presentable principalmente. Aparte de la vista, nace el amor, ¿cierto? Así es. Vamos a poner un poquito de salsa. Esto es para que le dé también la parte de vista, ¿no? De nuestro platillo. Y pues bueno, con esto terminamos, mi Luis. Algo súper rico, súper saludable también, ¿verdad? Y pues muy presentable para todos tus invitados, incluso, mi Luis, para tu casa. Tu mamá, tu papá, no sé, tus hermanos. Che, ¿qué es lo que más te piden en tu restaurante? En realidad nos piden mucho sushi. Sushi. Sushi y cocina caliente, lo que es arroz, este, tepanyaki, ¿no? Algo de pasta, yakisoba. Servicio a domicilio. También tenemos, así es. ¿En qué zona lo tenemos? Estamos principalmente en Paseos del Sol, La Calma, lo que es Ciudad del Sol, la Estancia, todo ese recorrido. O sea, ese recorrido está fabuloso, así que no lo piensen más. Número telefónico, redes sociales, Chef, para que la gente te visite. Sí, como no, está aquí abajo, 3563-6380, también terminación 81. Y por favor, búsquenos en Facebook, estamos como Fer Avalos, Chef. Pregúntenos acerca de las recetas, pregúntenos cómo le hacemos para poderlo hacer mejor, ¿va? Excelente, Chef. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima con más comidita para toda la gente. Señores, por lo cual, esto nos vamos con César al otro lado del estudio. Estamos aquí en Arriba Corazones. Muchas gracias, Luis Enrique. Oigan, ¿qué van a hacer este fin de semana? Yo quiero invitar a todo nuestro público de Arriba Corazones, irnos a Fábricas de Francia. Te invito a disfrutar su venta nocturna, 29 y 30 de septiembre. Aprovecha hasta un 25% de descuento o 20% en monedero electrónico o hasta 20 meses sin intereses. Te esperamos. Consulta restricciones en tiendas, CAD 0% informativo. Recuerde, Fábricas de Francia, qué gusto verte. Y bueno, pues vámonos a Hotel Hostalia. Hotel Hostalia está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y les recuerdo que ya son los últimos días, Luis Enrique. Sí, sí. Hay que aprovechar de verdad esa gran oportunidad. Viernes, sábado y domingo, contratar el fin de semana por solo 800 pesos la noche con desayuno incluido bufete. Oye, en habitación sencilla o doble, definitivamente la mejor ubicación de este hotel que está maravilloso. Tenemos un restaurante de verdad que usted se va a quedar completamente satisfecha. Así que no lo piense más, visita nuestra página también y vamos a pasar el número telefónico para que se contacte de Hotel Hostalia. Llame en estos momentos 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Les recuerdo que Especialidades Dentales y Barra Matus está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y agradece su preferencia y confianza su trabajo realizado en más de 100 mil pacientes atendidos con una satisfacción del 99% a lo largo de 37 años. Seguimos a sus órdenes brindándoles unos servicios excelentes, por ejemplo, endodoncias, cirugía maxilofacial, implante, rehabilitación y mucho más. Bueno, pues hacer su consulta al 36-34-3195, 36-3104-86. Estamos en Avenida 18 de Marzo, 52-22, segundo piso, Colonia Las Águilas, Especialidades Dentales y Barra Matus. ¿Qué te parece, Luis Enrique, si nos vamos a Ciudad Obregón? Un destino por descubrir, porque ya está con nosotros Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco. Vamos a ver qué nos tiene el día de hoy. Adelante con ella. Venga, guapa. Obregón es y me sumo. Es el título de la campaña que recientemente lanzó la oficina de convenciones y visitantes de esta ciudad. Organizada y planeada desde meses atrás, el día de su lanzamiento llegó. Es una ciudad que me llena de orgullo. Con una colaboración y apoyo de la ciudadanía en general y los medios de comunicación, por primera vez se unieron por una causa en común, sin importar la marca, el medio televisivo, radio, prensa, portales de internet. Todos tenían en común el amor a esta bella ciudad. La tierra de virtudes donde vivo en paz, donde familia y amigos representan unión. Esta ciudad es hermosa, tranquila e ideal para visitarla. Fuera de figuras políticas, funcionarios públicos, partidos políticos, la sociedad se unió en este proyecto. Fueron que te olvides de ese calor de mediodía en esta ciudad. Fueron días de grabación, risas, pláticas, unión. La relación entre cuna y hombre no acaba, y aunque nos vamos regresamos a la tierra amada. Fueron semanas de edición y postproducción. Un pedazo de tierra caliente bajo tus pies. Más de 100 personas comunes de nuestra ciudad se dieron cita para mencionar una característica de nuestra linda ciudad o formar una frase que describe lo noble de este lugar. La musicalización fue diseñada e inspirada especialmente para este propósito. En un ánimo de luto y duelo nacional ante el terremoto del 19 de septiembre, la fecha ya estaba pactada y se lanzó este grito de unión y de esperanza que se dedicó a quienes perdieron la vida entre los escombros y a quienes sobrevivieron a la tragedia. Pero su corazón ha quedado latiendo igual que el nuestro por el dolor de las pérdidas, principalmente humanas. Obregón es y me sumo, dedica el esfuerzo y la muestra de unión a todo México. Y pretende que este ejemplo haga eco y se difunda y se copie por diferentes sectores, asociaciones, clubes, ciudades, estados y logremos un país positivo. Y el valor de la mujer que entrega al 100% haciendo cualquier cosa por el ser querido. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Viajemos todos por México. Por este arte me subo, por esta tierra me subo. Me subo. Muchas gracias Lupita, saludos a toda la gente de Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas en clima de tranquilidad, siempre regresa. Me sumo. Fiestas de octubre se renueva en la capital de la innovación. Gran inauguración viernes 29 de septiembre y en su edición nocturna nuestro desfile el sábado 30 de septiembre. Disfruta de los artistas y atracciones que este año traemos para ti. Gobierno de Jalisco. Cuando tus sueños se cortan con una llamada en medio de la noche, te sientes como un héroe que va a la guerra con insomnio. Recuerdas cómo empezó tu carrera en la vida y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí. Pero cuando ves los ojos de la familia que cree en ti, te das cuenta del valor que tiene todo lo que has aprendido. Estudiar medicina es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque interrumpir mis sueños es fácil. Cuando sé que los sueños de alguien más van a seguir. Descubre el valor de la medicina. Decídete a estudiar medicina en UNIVA, la Universidad Católica. Deliciosa con tus comidas. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola. Siente el sabor. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías. Te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Salud. Bueno, vámonos a nuestra sección médica. El Dr. Luis Arturo Gómez, médico internista con su especialidad en terapia intensiva. Hoy está aquí con nosotros para tratar un tema muy interesante. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Césir. Gracias por la invitación y gracias a tu público. El tema de hoy, doctor. Disautonomía. ¿Qué es eso, doctor? Así, una enfermedad no nada extraña, es más común de lo que se piensa. Es una enfermedad más frecuente en mujeres. De hecho, la mayoría yo creo que han presentado algunos de los síntomas, mareo, fatiga, desvanecimiento. Algunas personas hasta se llegan a desmayar. Alteraciones gastrointestinales como distensión, estreñimiento. Muchas veces las personas, las mujeres sobre todo, lo empiezan a ver como normal. Me siento fatigada, tengo insomnio, no puedo dormir en forma adecuada, me mareo fácilmente, me fatigo, sudo, tengo taquicardia. La taquicardia es uno también de los síntomas frecuentes. La disautonomía es una disregulación del sistema nervioso autónomo, es el cual nos regula la presión, la frecuencia cardíaca, la sudoración, los movimientos intestinales. Entonces, si el paciente sufre una alteración a este nivel, la disregulación generalmente es cuando manifiesta síntomas. Son pacientes que desde la juventud se marean durante los honores a la bandera, las mujeres, los niños, que se desmayan en forma frecuente. Y lo primero que dicen es que no comes en forma adecuada, no te alimentas, no tomas vitaminas. Y la verdad es que hay pacientes que tienen un curso crónico con fatiga, mareo y desmayos frecuentes. Hay quienes llegan a tener dolor de pecho, dolor abdominal y, pues bueno, algunos más grandes… Que crees que te vas a infartar. Exactamente. Algunos síntomas un poquito ya más alarmantes, pues pueden ser las arritmias, que también pueden tener un componente de disregulación del sistema nervioso autónomo. ¿Y qué hay que hacer con esto, doctor? ¿Cómo te debes de controlar? ¿Te tienes que atender? ¿Con quién tienes que dirigirte? Claro. Algo aquí, lo más importante es identificar el problema, porque la mayoría de las veces pasa totalmente desapercibido. Son pacientes que aún en etapa ya del adulto, que es cuando les genera muchos problemas, porque ni siquiera pueden salir a la calle, les genera ansiedad. Van en el automóvil y se marean, salen y al ir caminando pueden sufrir caídas o desmayos en forma regular. De hecho, es a las mujeres que les dicen, eres muy dramática cuando tienen un evento y se ponen muy mal. Son datos de disautonomía. Pacientes que ya acudieron con múltiples médicos y no han establecido un diagnóstico, los catalogan como un trastorno de ansiedad o simplemente porque no se alimentan en forma adecuada. Falta de vitaminas y no es así. Se tienen que hacer algunas pruebas. Esto ya el médico en la valoración identifica cuando tienes en forma frecuente, ves este padecimiento, al paciente lo identificas casi desde cuando lo estás interrogando. O sea, te das cuenta inmediatamente. Claro, sí, sí, sí. ¿Esto sucede más en mujeres que en hombres o...? En el porcentaje es 80% de las mujeres y 20% de los hombres. Es más frecuente en mujeres y tiene un componente genético. Normalmente alguien en la familia también presentaba alguno de los síntomas. Muy bien, doctor. Pues esto es muy importante. Entonces, si te da estos síntomas, acudir inmediatamente a un centro de salud, a un hospital o hablarle al doctor. Con tu médico a que te realice una valoración. La factibilidad aquí es que también se puede enmascarar con algunas otras enfermedades. Por ejemplo, taquicardia. Si tienes anemia, pues generalmente tienen taquicardia. Si tienes algún trastorno de ansiedad, puedes tener taquicardia o sudoración. Aquí es donde debemos de hacer un diagnóstico adecuado, solicitar pruebas complementarias. Existen múltiples estudios para determinar si existe o no disautonomía. Y en base al diagnóstico, establecer un tratamiento adecuado. Exactamente. Su número telefónico, doctor. De consultorio es el 3823-1001, 3823-1002. Las emergencias el 3312-2021-17. Y estamos ubicados en Plan de San Luis 1776, en el centro del riñón Guadalajara. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, en estos momentos despedimos Radio Asir 850 AM. Vámonos, adelante todo nuestro hermoso público y nosotros tenemos unos mensajes. Adelante. Fiestas de octubre se renueva en la capital de la innovación. Gran inauguración viernes 29 de septiembre y en su edición nocturna nuestro desfile el sábado 30 de septiembre. Disfruta de los artistas y atracciones que este año traemos para ti. Gobierno de Jalisco. Es un día especial para el señor X. Es día de limpiar el tinaco. El SIAPA recomienda hacerlo cada seis meses para evitar enfermedades. Necesitas guantes, careta y cepillo. Drena el tinaco al 5% y vierte media taza de cloro. Ahora, a tallar. Drena el agua sucia. Listo. A disfrutar del agua limpia que manda el SIAPA. SIAPA. Gobierno del Estado. Hola. ¿Les dejo Yakult? Hola, Vero. Sí, ya nos vamos al partido de Martín. Mucha suerte en el partido. Gracias, Vero. Los productos Yakult son para toda la familia, ya que contienen miles de millones de lactobacilos K6 y Rota vivos que contribuyen a tu salud intestinal. En todo momento. Yakult, me caes muy bien. Llegó Expo Eric Dental. Del 5 al 7 de octubre en Expo Guadalajara. Más de 25 conferencias internacionales. Primer simposium medicina y odontología. Encuentro académico de técnicos dentales y el primer congreso nacional de facultades y escuelas de odontología. Expo Eric Dental. Academia para todos. Estudia maquillaje profesional en la única academia especializada en Guadalajara. Irma de Zúñiga Makeup Academy. Aprende a maquillar novias, quinceañeras, pasarelas, fotografías, certámenes de belleza y obtén grandes ingresos. Contamos con cursos de automaquillaje y maquillaje profesional intensivo, además de actualizaciones. Irma de Zúñiga Makeup Academy. Fiestas de octubre se renueva en la capital de la innovación. Gran inauguración viernes 29 de septiembre y en su edición nocturna nuestro desfile el sábado 30 de septiembre. Disfruta de los artistas y atracciones que este año traemos para ti. Gobierno de Jalisco. ¿Sabías que el peor momento para tomar café es en las primeras horas de la mañana? Esto se debe al alto nivel de cortisol que hay en nuestro cuerpo temprano por la mañana. Así que tomar café no es lo mejor. Y es que temprano por la mañana se realiza una intensa producción de cortisol, una hormona necesaria para equilibrar el estrés y el bajo nivel de glucosa en la sangre. Conoce más en Arriba Corazones. Regresamos mis muñecas, mis muñecasos. Vamos a cantar nuestro WhatsApp. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. Muchas gracias Juan Pablo. Mira que efectivo. Anda trabajando pero con todo. Recuerden toda la gente de toda la República Mexicana. Gracias por los saludos, por todos los comentarios. Vamos con las llamaditas. Aquí nos saludó Alejandra Orozco de Guadalajara. Dice, hola, muy feliz día. Siempre los veo por Megacable desde la colonia La Perla en Guadalajara. Muchas felicidades. Mil gracias, de verdad. Saludos para toda la gente de ahí de la colonia La Perla. También María Isabel de Anda de Guadalajara. Hola, buenos días. A todos mil bendiciones. Igualmente para ti, para toda la familia y para todos los que nos ven. Angélica Ramírez Cerda. Hola, lindo día. Los veo en Jocotán. Zapopan por Facebook Live. Muchísimas gracias. Estamos encantadísimos. Recuerden, ahorita en ese momento, por favor, ya se va a acabar ese programa a nivel nacional. Conéctese con nosotros en redes sociales. En Facebook nos va a encontrar con un programa. Arriba Corazones. Arriba Corazones ya lo sabe. Gracias a todos los hermosos públicos. Hasta mañana. Gracias. Nos vamos. Buen provecho. Oigan, yo les quiero comentar algo muy importante. Vamos a sentir el sabor con Coca-Cola. Coca-Cola está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y aquí en la zona metropolitana. Tenemos para ustedes, bueno, pues su empaque retornable de dos litros y medio cuesta tan solo 23 pesos. Así podrás compartir su gran sabor con los que más quieres y siempre ten en su mesa Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Y vámonos con el Dr. George. Haga conciencia de lo que sus pies hacen por usted. Es bien importante que sepa que el Dr. George está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y es interesante saber que tenemos para todo nuestro hermoso público toda la semana la primera consulta con el 50% de descuento. Diríjase al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George. Ahora sí, vámonos al otro lado del estudio. Ya está Heidi Luis Enrique en Manualidades. ¡Adelante! Manualidades. Así es, muchísimas gracias. Estamos encantadísimos este día maravilloso. Esos jueves que tenemos muchas actividades, no se preocupe, aquí para relajarnos trajimos una experta en la materia. Vean nada más, manualidades en vitral. Así que le damos la bienvenida. Heidi, ¿cómo estás, guapa? Muy bien, gracias. Eso me gusta. Saludos a tu mami, ¿eh? Gracias. Nos la saludas muchísimo. ¿Qué vamos a hacer el día de ahora? Hoy ya vamos a empezar con la decoración para Halloween. ¡Yujú! Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo un murciélago que se va en una ramita ahí ya colgando. Está padrísimo, hacer todo este tipo de actividades es muy divertido. Aparte de la decoración, la vas a hacer el número uno. Y qué mejor hacerlo con vidrio, ¿cierto o no? Sí, y esto lo traemos de regalo. De regalo. ¡Ah, entero! Y pues, comuníquese con nosotros, pásamelo yo. Aquí lo agarro, el 33 30 106 17 400 906. Este regalito puede ser para ti, por parte de Heidi, solamente comunícate con nosotros. Aquí el programa ya lo sabes o manda tu mensaje por WhatsApp. Ahora sí, Heidi, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Aquí, ver todos los detalles. Por ejemplo, este, lo que es el murciélago, como está colgando en una rama. ¡Yes! Entonces, ver esos detalles, por ejemplo, lo que es el tronquito. Muy bien. Por ejemplo, hacer más decoración, por ejemplo, hojitas. Eso va a ser siempre a nuestro gusto. Y el tono del murciélago puede ser como el que acabamos de ver. ¡Oscuro! O uno más oscuro, así es. Y el tamaño, va a ser principal. Por ejemplo, podemos hacerlo chiquito o podemos hacer el juego. ¡Ándale! Sí, y hacer diferentes, colgarlos en nuestra habitación. ¡Excelente! O en cualquier lugar. En la sala, en la entrada, ¿no? En la puerta. En la decoración. Entonces, ya que te escogemos los tonos, entonces, aquí estamos observando. Hice el dibujo en papel y se recortó para obtener las piezas, para recortarlas ya en vidrio. Entonces, por ejemplo, es la parte del murciélago, entonces lo que se hace es colocarlo en vidrio y con nuestro cortador empezar a ir resacando todas nuestras piezas que vamos a ocupar para hacer nuestra forma o nuestro murciélago. Entonces, lo que hacemos aquí es pasar el cortador, un poquito de presión, aquí estamos viendo, y empezamos a resacar todas nuestras formas que obtenemos, ¿sí? Entonces, aquí, dependiendo de la forma, hay veces que necesitamos darle un golpete al vidrio para ayudarlo. Para que va más fácil, exacto. Así es. Entonces, aquí observamos, ya sacamos la curva y así nos vamos hasta conseguir toda nuestra forma que corresponde a nuestra plantilla. Entonces, aquí esto ya lo tenemos un poquito más aventajado, ¿sí? Estamos observando y ya lo tenemos ya todo recortado. Muy bien. A continuación, ocupamos una cinta de cobre, como hemos visto, que es lo que lleva todo el canto de nuestras piezas para que se puedan soldar. Y aparte, esta cinta tiene adhesivo, que es muy fácil. Así es. Estas piezas ya la trae para avanzar más a nuestro procedimiento. Entonces, colocamos nuestro químico, ¿sí? En todo lo que es el cobre que ya hemos visto en la cintilla. Entonces, lo aplicamos. Perfecto. Sí, para empezar las uniones. Para ir soldándolo ya con una soldadura. Y los invitamos a nuestros cursos. Pueden ver todo este tipo de procedimiento de cómo cortar todo tipo de formas, círculos, rectas, curvas, ¿sí? Y aparte, sobre todo, que si tienes en mente algo que tú quieres realizar, que dices, quiero hacer un ángel, quiero hacer un centro de mesa, que quiero hacer lo que tú venga en tu cabecita, lo que tengas planeado, definitivamente lo podemos realizar. Una ventana, ¿qué te parece? Claro que sí. Aquí, por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo es algo sencillo para las personas que empiezan y empiezan a hacer sus decoraciones para estos tiempos ya que se aproximan. Y estamos viendo que pueden realizar cualquier tipo de forma, ¿sí? Por ejemplo, el murciélago, como tú acabas de decir, un ángel. O, por ejemplo, para cualquier tipo de eventos, lamparitas, hadas. Exacto, lo que te guste, hay que regalarlo, también lo podemos regalar, ¿verdad? A las personas que más amas, definitivamente es un buen detalle, solamente, ¿qué te parece un corazón? ¿Sí, sí, regalarías un corazón tú, Juan Pablo? Sí. Está al revés, mi hijo. Está lo está colgando. Es que se me lo está poniendo así, qué cosa, miren. Muy bien. Sí, está al revés. Entonces, aquí hemos unido ya todas las piezas, pero aquí hay que darle el terminado a todo lo que es el canto. Entonces, nuevamente, colocamos nuestro químico y estamos dándole, si tú ves, cómo empieza a aplatar. Todo el cobre hay que cubrirlo. Así es. Perfecto. Y entonces, ya, por ejemplo, esto va a ser nuestra creación. Por ejemplo, si está colgando de una ramita o lo podemos dejarlo así solo. Entonces, esto va a ser siempre a nuestro gusto, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, lo acabamos de platear. Entonces, aquí, por ejemplo, está el tronquito, y como hemos visto, está de cabeza. Exacto. Voy a ponerlo al revés. Es que Juan Pablo lo veía parado al contrario. Sí, lo está aquí. Lo veía como un pajarito, en vez de... Sí, me lo veía como un pajarito, en vez de murciélago. Sí, por ahí tiene hasta sus colmillitos. De verdad, muchacho. Entonces, aquí estamos soldándole a la pieza principal del tronco. Lo estamos viendo, aquí lo estamos uniendo, y son trabajos muy bonitos y sencillos que podemos realizar en los cursos. Exacto. Entonces, aquí estamos viendo hasta al revés, y ya las hojitas. Perfectamente. Y aquí nuevamente soldamos. Y recuerden, lo traemos de regalo. Lo tenemos de regalo, comunícate ya al 3330-1106 o al 17400-906, que es muy fácil. Si tú lo quieres, llevártelo a tu casa, pues, con muchísimo gusto que te lo regalamos. Claro que sí, o con nosotros se pueden informar, ya sea de cursos o todo lo que pueden realizar, al 3311-519286. A ver, Heidi, si yo quiero tomar un curso y de repente te marco y te digo, ¿sabes qué, Heidi? Casi no tengo tiempo, tengo el tiempo el sábado. ¿Qué pasa? Tenemos cursos los sábados o tenemos cursos intensivos o nos adaptamos también a su horario en curso intensivo. Ok, perfectamente. Sí, entonces aquí estamos viendo cómo ya soldamos hojitas y le podemos hacer más tipo de detalles a nuestro gusto, de ponerle más hojitas o troquitos. ¡Wow! Y ya los detallitos ya con pinturito. Excelente, Heidi. Número telefónico, redes sociales para irnos a los cursos y los talleres. Claro que sí, es el 3311-519286 o el 3635-2484. Excelente, Heidi. Nos vemos a la próxima. Claro. Con más novedades. Chicos, yo quiero recomendarles la mejor academia de baile, definitivamente es academia de baile New Age. Ya que contamos con clases de telas aéreas, jazz, jazz infantil, canto, actuación, modelaje, ballet, all dance, vals de 15 años, con chambelanes profesionales o con sus propios chambelanes. También tenemos clases de bachata, tenemos clases de karate y clases de conducción para pequeñitos. Si los pequeñitos quieren ser reporteritos de Arriba Corazones, pues definitivamente vete con nosotros a la Academia de Baile New Age. Estamos ubicados en Morelos 446-A, el teléfono 33-138-35245, 33-138-35245, donde formamos verdaderos artistas. Solamente Academia de Baile New Age, sigue nuestras redes sociales como Luis Enrique Arteaga. Así que ya estamos listísimos. Con esto nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Esto es Arriba Corazones. Muchas gracias, Luis Enrique. Oigan, yo quiero invitar a todo nuestro hermoso público a algo muy importante. Vámonos a Fábricas de Francia. Este viernes 29 y 30 de septiembre, ¿qué creen? En la venta nocturna de Fábricas de Francia, aprovechen la línea blanca hasta con un 47% de descuento en modelos seleccionados. Es muy importante que consulte usted las restricciones y marcas participantes en piso de venta. No aplica a otras promociones. Recuerde, Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte! Y bueno, pues vámonos inmediatamente a nuestra sección de Actualízate, Asesoría Fiscal, que ya está listo y preparado. El doctor Rodolfo Servín, pues él es doctor en Ciencias de lo Fiscal, presidente de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores de Guadalajara. Está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bien, Ceci, gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Vámonos al tema, doctor. Al contrario. Mira, Ceci, hoy vamos a hablar del estímulo al buen contribuyente, pero quisiera antes de pasar al tema central, robarte dos minutitos, si me permites, aprovechando tu auditorio, que sé que es un auditorio muy vasto, que te ven a nivel nacional, y quisiera generar una idea que se ha gestado dentro de la comunidad de la contaduría, nuestro presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, José Luis García López, ha emitido un comunicado donde está generando una serie de ideas de reformas fiscales, o más que reformas, estímulos fiscales tendientes a alivianar o a coadyuvar a todas las personas que desafortunadamente se vieron afectadas con los sismos recientes. Incluso algunas otras firmas de despachos a nivel nacional, como es Chévere Ruiz Amarripa, ha emitido un comunicado, un boletín donde ha generado también una serie de ideas. Aquí a nivel local no ha sido la excepción, Marta Riola, nuestro presidente del Colegio de Guadalajara, nuestro compañero Néstor Manzano García, también han emitido una serie de ideas que todas coinciden en lo mismo, y quisiera aprovechar este espacio para comentarlas. Una de esas ideas es eliminar el límite de las deducciones en cuanto hacia los donativos. Hoy los donativos están limitados al 7% de las utilidades fiscales del ejercicio inmediato anterior o de los ingresos acumulables en personas físicas. La idea sería que toda la organización civil que quiera efectuar donaciones para esas áreas afectadas, para la reconstrucción, que se eliminara mediante un estímulo fiscal, es alimitante. Con ello se buscaría impulsar a que empresas que puedan hacer donaciones o empresarios a esas zonas afectadas coadyuven en esa reconstrucción que se tiene que hacer. Por otro lado, también una de las ideas es que se elimine la limitante para las deducciones personales en las personas físicas, concretamente de gastos como, por ejemplo, gastos médicos, hospitalarios, funerarios o honorarios de psicólogos, que seguramente muchos estarán con la necesidad de recurrir a este tipo de gastos. Y hoy en día estas partidas como deducciones autorizadas personales, deducciones personales están limitadas a 15% de tus ingresos en el ejercicio inmediato anterior o 5 UMAS elevadas al año. La idea sería que para todas estas personas afectadas también se eliminen esos topes y que puedan deducir todas esas cantidades que paguen por estos conceptos. Otra de las ideas que creemos y queremos sumarnos a este tipo de iniciativas es que se elimine la obligación para los contribuyentes de esas zonas afectadas de efectuar pagos provisionales durante lo que resta de este año y quizás también el semestre que entra. Así también otra de las ideas es que se permita a patrones otorgar donativos a trabajadores que se vieron afectados también por estos sismos y que esos donativos no sean acumulables para los trabajadores. Evidentemente para todos esos trabajadores que puedan demostrar que están en esas zonas, también que se permita que se puedan hacer donativos. Hoy en día los donativos en línea recta entre descendientes y ascendientes están exentos para quien lo recibe, pero no de manera colateral. Por ejemplo, entre hermanos, si yo le quiero donar a mi hermano para que reconstruya su casa o le ayude en parte a minimizar los efectos de estos sismos, pues que se permita que esos donativos estén exentos para quien lo reciba. Yo creo que es un momento en que tenemos que sumarnos y también a nivel local, yo creo que los gobiernos locales pueden hacer su parte. Esto sería buscando exentar el impuesto predial, por ejemplo, del 2017 y 2018, sólo para los que se vieron afectados. A fin de cuentas son una serie de ideas a las que queremos sumarnos, queremos aprovechar tu espacio y tu programa para difundirlas y estamos convencidos que son viables, por eso las apoyamos, que son posibles y que por supuesto que hoy tenemos la responsabilidad, la sociedad y el gobierno, en buscar alternativas que puedan ayudar a minimizar todos los efectos que se van a venir y que están viviendo hoy todas estas personas que se vieron afectadas. Digamos que es la manera en que la contaduría pública está tratando de buscar ideas para que en conjunto con el gobierno federal y el gobierno estatal se pueda ayudar a alivianar toda esta carga que se está presentando. Doctor, ahorita son ideas nada más. Son ideas, hay un comunicado oficial. Son prospectos que van a presentar, en fin. Sí, hay un comunicado ya oficial por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que ya lo emitieron, también este despacho que comenté, en un boletín. Y algunos compañeros aquí a nivel local las estamos difundiendo. Son ideas que ojalá y el Ejecutivo las considera, las tome en cuenta, insisto, porque son viables y posibles, pero sobre todo necesarias. A mí se me hacen de veras excelentes estas ideas y que realmente se realicen totalmente, porque es muy importante. Sin duda. Si tú tienes un pariente que te puede ayudar, que fuiste afectado en este terremoto, en este sismo, pues adelante, ¿no? O sea, que también lo fiscal sea favorable para ellos. Sin duda. Entonces, pues agradecerte estos minutos que me permitiste difundir estas ideas y pues que los sigan difundiendo todos los colegios de este país. Y ahora sí, entrando al tema central, Ceci, vamos a platicar del estímulo al buen contribuyente. Se trata de un estímulo que se publicó el 18 de noviembre de 2015 y que entró en vigor en 2016, sigue vigente ahorita en 2017. Se trata de alguna manera ayudar a los contribuyentes que demuestren que son cumplidos en sus obligaciones fiscales. ¿En qué consiste? Básicamente en que Nacional Financiera, en coordinación con los bancos, va a otorgar o está otorgando créditos para ayudar a tus negocios a los contribuyentes que demuestren que están al corriente de sus obligaciones fiscales. El procedimiento es que tú, como contribuyente interesado en acceder a este crédito de Nacional Financiera, en coordinación inclusive con algunos bancos, la idea es que sean tasas preferenciales a las de mercado o más bajas que las de mercado, y que tú autorices a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, a través de tu firma electrónica en el portal del SAT, autorices a que mande toda tu información fiscal a Nacional Financiera para que la analice y si demuestra que estás al corriente, puedas acceder a esos créditos, digamos, preferenciales. ¿Qué debes de demostrar con esa autorización que le das a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Es que estás al corriente en todos tus pagos provisionales, en tus declaraciones anuales, que has enviado tus declaraciones informativas, que tienes al corriente tu obligación de envío de la contabilidad electrónica, por lo menos en los tres meses anteriores, y tu constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales debe ser positiva, de tal manera que todos los elementos que tiene el SAT con los que demuestra que estás al corriente, que tú le autorices a que el SAT los difunda a Nacional Financiera, y éste evalúe a través de sus instrumentos otorgarte un crédito fiscal. ¿Quiénes pueden aplicar un crédito para tu negocio? Quienes pueden aplicar aquí es sólo para empresas o contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial o profesional, es decir, honorarios, personas morales que tributan el título 2, contribuyentes, no aplica para fundaciones o asociaciones civiles, y que hayan tenido ingresos mayores a dos millones de pesos en el año inmediato anterior, y hasta 250 millones. Digamos que es un segmento de medianas empresas, no entran las micro, porque las micro ya tienen otros estímulos fiscales, como son el régimen de incorporación fiscal, pero es un estímulo que de alguna manera se está apoyando a aquellos contribuyentes que demuestren que están al corriente en su cumplimiento de obligaciones fiscales, y consiste básicamente en un crédito para el negocio. Esto se me hace muy interesante, doctor, y si nuestro público desea más información, ¿a dónde nos podemos comunicar con usted? Con todo gusto, estoy a sus órdenes en el teléfono 3122-3256, o por correo electrónico a rservin.com.mx. Gracias, doctor. Al contrario, gracias, comisente César, hasta luego. Bueno, vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, y les quiero comentar que es tiempo de superarte, estudia una licenciatura y logra una mejor calidad de vida. La UNIVA tiene para usted un programa que se llama Impulso Profesional, Licenciaturas para Gente que Trabaja. A comunicarse al 01-800-3690-900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y bueno, especialidades dentales y barra matus, les quiero comentar que está agradeciendo su preferencia y confianza por sus trabajos realizados en más de 100 mil pacientes atendidos con una satisfacción del 99% a lo largo de 37 años, ya tienen ellos, nos están ofreciendo y sobre todo un laboratorio dental propio, manejado exclusivamente por material e instrumental de trabajo de primera calidad. Es bien importante que ustedes llamen, hagan su cita al 36-3104-86 y 36-34-3195. Estamos en la avenida 18 de marzo, 52-22, segundo piso. Nuestra calidad mejora siempre, no tiene fin. Especialidades dentales y barra matus. ¿Y vámonos a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave reconocido en Europa con la calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional. A comunicarse al 38-23-17-38, 38-23-17-38, Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Vámonos a nuestra sección de Cocina Saludable. ¡Adelante! Así es, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a hacer algo súper rico para toda la gente que está ahí en casita, que de repente se está cuidando la línea y tiene esos antojitos que de repente se nos van del sabor. Así que ahora tenemos a nuestra chef maravillosa. Ella es Alejandra Franco. Bienvenida, ¿cómo estás, guapa? Hola. Muy contenta y con una receta súper nutritiva, muy consentidora, crujiente y es un postre saludable que también lo podemos utilizar como un desayuno. Excelente, pues está muy fácil de hacerlo, así que ponga muchísima atención. Vamos a agarrar una hojita, una pluma, o si no, toma un celular, toma una fotografía a esta receta súper exclusiva que vamos a tener en este momento para que usted anote todos los ingredientes y cuáles son, Alejandra. Los ingredientes son muy fáciles, Luis, los podemos conseguir en nuestra casita y es muy económica esta receta y también podemos hacer algunas sustituciones, ¿vale? Vamos a necesitar una manzana o dos, dependiendo de cuánto nos salga de mezcla, tres cucharadas de avena, viene siendo media taza o puede ser harina de almendra, o puedo utilizar un huevo o dos claras de huevo, en este caso vamos a utilizar el huevo completo, vainilla, canela, yogur griego o de búlgaros, que después vamos a enseñarles a preparar el yogur de búlgaros o yogur griego. Y uva, fresa, piña, papaya, cualquier fruta, media taza. Muy bien. Sí, esos son los ingredientes que vamos a necesitar y listo. Excelente, pues ahora sí, ya tenemos esos ingredientes que son muy, muy ricos y aparte muy saludables, definitivamente, ¿cierto o no? Claro que sí, yo ya me adelanté poquitito porque quiero que vean esta técnica, que no es necesario utilizar aceite para la cocina, ¿sale? Excelente. Entonces, tenemos nuestra manzana y tenemos nuestro descorazonador. Si no tenemos descorazonador, pues no importa, podemos utilizar un cuchillo, pero nos va a costar un poquito más de trabajo y esta es como muy práctica. Estas manzanas no están muy perfectas, pero me dejaron completamente mi manzanita sin las semillas y con un centro muy lindo, ¿no? Exacto, muy bien. Muy perfecto, ¿verdad? Entonces, la vamos a partir en rodajitas y este va a ser nuestro, como nuestro hot case. Perfecto. ¿Sale? Y aparte es saludable. Es muy saludable. Le vamos a dejar la cáscara porque la cáscara es lo que tiene fibra. Muy bien. Entonces, no se la vamos a quitar, ¿ok? La mezcla que vamos a preparar va a ser, vamos a utilizar la avena. Muy bien. Que en este caso es media taza, que puedo utilizar harina de almendras, pero en este caso quise utilizar algo que es más común en casa, la avena. Exacto, que tenemos más práctica. Sí, y si no tengo avena como tal, pues la avena completa y en el procesador la trituro. Exactamente. ¿Sale? Muy bien. Y vainilla. No vamos a utilizar nada ni de edulcorantes, ni miel, ni azúcar. Nada. Porque la manzana ya tiene sabor. Su propio azúcar. Su propio azúcar. Entonces, solamente lo vamos a triturar. Muy bien. Y nos va a quedar una mezcla muy parecida a esta. Exacto. Bueno, igual a esta. ¿Sale? Perfectamente. Entonces, queda rapidísimo triturada. Y vamos a quitarle de este o vamos a utilizar esta misma. Yo ya me adelanté poquito por tiempo. Aquí no puse absolutamente nada de aceite, ¿ok? No hay nada, nada, nada de grasa y no se pega. Oye, padrísimo. Entonces, no se pega nada. ¿Qué es la clave? Importantísimo. Ahorita le tuve que bajar la temperatura por cuestión de tiempo, pero la temperatura de mi sartén tiene que estar caliente. Eso. Y eso va a evitar que se me pegue. O sea, si se fijan, aquí no hay, y si le podemos raspar, no hay truco, no hay magia. No hay absolutamente nada de aceite ni nada de mantequilla. Bueno, pero sí es una sartén que está en buen estado, tiene el teflón completo. Exacto. Entonces, está en buen estado, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a hacer es nuestras manzanitas, las vamos a bañar con la mezclita, que ya me dio hambre. Yo ya tengo hambre, no sé tú, Luis. Y aparte, qué rico. Estamos buscando una receta súper saludable para que la gente en casita, que sí tiene el antojito, mira. El antojo, exactamente. Y es muy nutritivo. Entonces, aquí la idea es no utilizar. Cualquier persona puede consumir este platillo, claro que sí. Perfectamente. Entonces, le ponemos en el centro. También, ¿verdad? Para que quede la mezclita. Completamente cubierta. La mezclita, exactamente. Entonces, va. Y nos vamos a esperar. En cuestión de minutos van a estar y van a quedar crocantes. Muy bien. La manzana queda muy crocante. Vamos a poner el yogurt. Les decía que posteriormente vamos a enseñarles a hacer yogurt griego o yogurt de búlgaros. ¿Ok? Este es yogurt de búlgaros. Y vamos a hacer una pequeña cama de yogurt. Muy bien. Este no está endulzado. Los yogures normalmente que compramos en el súper tienen azúcar o almidón o tiene un poquito de grasa. Entonces, lo que vamos a utilizar, vamos a disminuir todavía más, más natural nuestra comida y mucho más baja en calorías. ¿Vale? Entonces, para que esta porción esté diseñada para dos personas, puesto nos van a salir bastantes cakes. Exacto. ¿Vale? Entonces, estamos poniendo media porción del yogurt. Y vamos a esperar. Ya quedó un poquitito. Entonces, pongo mi... Les digo, se hace rapidísimo. No se pega absolutamente nada de nuestra preparación. Mira, si se fijan. Es cierto. Este, no hubo truco. Ahí está. Nada más que vamos a voltearlo con cuidado. Muy bien. Mira nada más. Ajá. Oye, como lo reales. Exactamente, ¿verdad? Como estamos haciéndolo acostumbrado. Pero los otros sí nos engordan. Hay que cuidarse. Sí, esos están más altos en calorías. Pero también no hay que abusar de estos, ¿verdad? Entonces, vamos a espolverar un poquito de canela para que le dé sabor. La vainilla, es importante no omitirla porque es como que va a ser nuestro... No, no endulza, pero da sabor y nos va a sustituir la... En sabor. El azúcar, la miel o algo así. Entonces, tenemos la fruta y al cocer la fruta, pues la fruta se hace más dulce. Entonces, podemos utilizar, en este caso yo traje uvas porque es lo que encontré en el súper. Pero puede ser fresa, puede ser kiwi, puede ser piña, papaya. Entonces, lo puedo utilizar como un desayuno en la mañana temprano o en la tarde como una merienda, como una colación. Y ya es completamente nuestro platillo. Y realmente está delicioso. En cuestión de minutos esto ya quedó, si se fijan. Y sin nada de grasa. Y ahí está completamente listísimo. Y listo, ¿sale? Y están bien deliciosos además. Oye, Ale, tu número telefónico, redes sociales, ¿cómo nos podemos unir al reto para perder peso? Bueno, me pueden contactar en redes sociales con mi nombre completo, Alejandra Franco Soltero, o en mi fanpage, reto quiero perder peso para ganar, o en mi teléfono 333-822-4219 o 3619-0634. Anímense a cocinar saludable. Y si llegan a hacer estos platillos en casa, que nos etiqueten, ¿verdad? Exactamente. Que nos suban la imagen, que nos compartan si les gustan y que les gustaría que se enseñe a aprender a cocinar y que se les antoja para darles una versión saludable. Ale, muchísimas gracias, estamos encantadísimos de estas recetas increíbles que diario nos das para que la gente se cuide y ya eliminar esa grasita que tenemos de más. O sea, claro que sí, y estar en forma y sobre todo saludables, prevenir enfermedades, porque en la alimentación está la prevención. Exactamente. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima con más recetas. Estamos aquí en Arriba Corazones y yo quiero mandarlos con César al otro lado de la estrada que tenemos Hotel Hostalia, ya llegaron. Muchas gracias, Luis Enrique. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les recuerdo que tenemos nuestros regalos Cinemex, La Magia del Cine, Tapatío Tour, La Arena Coliseo, Bolerama Tapatío y tenemos los boletos del padre Luis Enrique que va a tener su evento en la Arena Coliseo este 30 de septiembre. Si usted quiere comprar más boletos, se puede comunicar con él en la parroquia inmediatamente. Recuerde, este evento es de beneficencia y es importante que usted participe con el padre Luis Enrique. Bueno, vámonos inmediatamente con la jefa de Relaciones Públicas de Hotel Hostalia, la licenciada Sonia. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Nosotros felices, contentos y nomás te vemos y nos alegramos más, ¿verdad, Luis Enrique? Sí. Nomás nos ven y ya queremos vacaciones, ¿verdad? Queremos vacaciones, queremos fiesta, queremos todo. Queremos relax. Exacto, ya urge. Ya urge, claro que sí. Así que aprovechen nuestro último fin de semana con la promoción que les hemos estado diciendo pues todo el mes, vamos a extender un poquito este domingo también, aunque ya sea octubre, no hay problema, es fin de semana, rico, para que se vengan a descansar con nosotros. Entonces, ya saben, 800 pesos con impuestos y desayuno incluido para dos personas ahí en el hotel. Ya saben que no se tienen que preocupar por nada, únicamente bajan, desayunan, se relajan. Si quieren conocer Guadalajara, nos piden información. Tenemos turcia al centro de Guadalajara, Chapala, Mazamitla. Bueno, ustedes pregunten, pidan y nosotros nos encargamos. Así que aprovechen, 800 pesos. Fíjate, 800 pesos. Entonces, este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Sí, domingo, todavía el domingo. Qué bárbara, qué bueno, un aplauso. Gracias. Claro que sí, estamos en Lázaro Cárdenas, poniente número 2780, Jardines del Bosque, teléfono 3880-7250 o al correo electrónico reservaciones arrobaostaliahotel.com, todo junto. Muy bien, para que llamen inmediatamente, porque... Quedan pocas habitaciones. Las habitaciones se llenan. Vuelan, vuelan, entonces llámenos sin ningún compromiso y pregunten. Oye, Sonia, y el fin de semana tenemos desayuno buffet para la gente que quiere ir al hotel a desayunar, las señoras con sus amigas. Algún cumpleaños que quieran celebrar. Además, es quincenas, Sonia. Aparte, vengan aquí con nosotros. Muy bien. Sí, sí, todos los días tenemos desayuno buffet, pero el fin de semana, sábados y domingos, tenemos un buffet especial. Siempre hay tortas ahogadas, pozole, menudo, rajas, hilo de siempre, huevitos al gusto, quesadillas, hot cakes, bueno, delicioso. Como que si estuviéramos en la playa. Exactamente. Gracias, Sonia. A ustedes. Que te vaya muy bien. Felicidades a todo tu equipo. Gracias. Claro que sí, de su parte. De Hotel Hostalia. Gracias. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra sección Horóscopos Chinos? Vamos con Rosy Cabeza de Vaca. Vámonos. Hola, amigos de Arriba Corazones. Pues de nuevo con ustedes, con los Horóscopos Chinos. ¿Qué les parece si iniciamos con Gallo? Los años que corresponden a Gallo son 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017. No siempre conseguimos lo que queremos, pero tarde que temprano la vida nos concede aquello que merecemos. Perro. 58, 70, 82, 94 y 2006. Aquello que hagas hoy puede cambiar todos los mañanas de tu vida. Cerdo. 59, 71, 83, 95 y 2007. Cada pensamiento positivo es una oración en silencio que cambiará tu vida. Rata. 60, 72, 72, 84, 96 y 2008. Los lugares más bonitos donde estar son en los pensamientos de alguien, en las oraciones de alguien y en el corazón de alguien. Búfalo. 49, 61, 71, 73, 85, 97 y 2009. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo cada día? Tigre. 50, 62, 72, 74, 86, 98 y 2010. Si Dios permite algo negativo en tu vida es porque algo bueno va a resultar de eso. Conejo. 51, 63, 75, 87, 99 y 2011. Si quieres entender a una persona no escuche sus palabras, solamente observa su comportamiento. Dragón. 5, 52, 64, 76, 88, 2000 y 2012. Hay una gran diferencia entre rendirse y saber que ya es suficiente. Serpiente. 53, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Espera quieto y tranquilo un viento que valga la pena para emprender el vuelo. Caballo. 54, 66, 78, 90, 2002 y 2014. La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Cabra. 43, 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015. En dos palabras puedo resumir lo importante que ha aprendido acerca de la vida. Son sigue adelante. Mono, 44, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. No hay distancia más larga que la falta de interés. Y bueno, pues estos son los horóscopos de esta semana. Mi teléfono es 3700-366. Me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Rosy Cabeza de Vaca. Oigan, les quiero dar a conocer que Pine Sky está solicitando personal para sus sucursales de andares y providencia. Vendedor, demostrador, requisitos mayor de 18 años, buena presentación, disponibilidad de horario, excelente actitud de servicio, facilidad de palabra, iniciativa y trabajo en equipo, que esto es muy importante. Y sobre todo, la experiencia y gusto por las ventas. Están solicitando para las dos sucursales. Providencia hay dos horarios. Sucursal de andares hay dos horarios también. A comunicarse al 33, 12, 22, 12, 28. Repito, 33, 12, 22, 12, 28. Recuerde que Pine Sky, cualquier momento, cualquier ocasión que usted necesite, Pine Sky está ahí con ustedes. Le lleva la mesa de postres, el candibar, todo lo que usted desee. Aquí no hay imposible, solamente en Pine Sky. Bueno, les tengo una sorpresa. En vivo y a todo color, Naye, nuestra sección de yoga para niños. Adelante con ella. Bienvenida, Naye. Yoga para niños. Muchísimas gracias, es encantada de estar aquí. Pues vamos a ver un tema muy importante, el enojo y la frustración en los niños. Yo ya estiré un poquito, yo ya calenté. Así es que es muy importante que ustedes adultos se aseguren que los niños hayan calentado, hayan hecho por lo menos unos giros, estiramiento de piernas, brazos, un poco de movimiento en su cabeza. Para evitar lastimarse. Así es que vámonos al ejercicio de hoy. Para yoga, ¿qué vamos a hacer si nuestros niños están enojados? Si tienen una frustración, bueno, pueden agarrar un objeto y puedes permitirle, claro que no sea cristal, algo peligroso, que empiece a golpear sobre el suelo las veces que sean necesarias. Igual con las palmas de las manos, de manera fuerte. Vámonos al segundo ejercicio. Van a abrazar sus rodillas, se van a poner en esta postura. Vamos a guiar al niño para que respire por su nariz, inhale por su boca. Puede hacerlos de uno a dos minutos, es adecuado. Ve perfeccionando la postura en el niño. Que apriete sus rodillas, sus piernas pegadas lo más que puedan hacia su pecho. Vamos a estirar nuestra espalda, la columna vertebral bien alineada. Vamos a estirar muy bien, por eso es muy importante antes calentar. Y aquí nos vamos a mantener inhalando y exhalando. Vámonos al siguiente paso. En una emoción, cuando el niño ya está atrapado en ella, es decir, en esta postura física, es como la persona ya está en el hoyo. Ya nos estamos sintiendo mal aquí. Esa es la representación de este ejercicio. Vamos a tener la capacidad y el beneficio de este ejercicio que brinda el yoga, de tener esa apertura de nuestro pecho, de nuestro corazón, estirando. Nosotros aquí tenemos esa emoción. Pero vamos a estirar nuestro cuerpo, las rodillas del lado derecho, nuestro brazo izquierdo, lo más que podamos estirar. Tu otra mano puede sostenerse de las piernas. Y aquí vamos a permanecer inhalando y exhalando. El significado de este ejercicio es que te da la apertura, que a pesar de cualquier circunstancia, tienes la capacidad de salir del hoyo, de salir de esa emoción de enojo y poder establecerte en un tiempo corto. Vámonos del otro lado, vamos a estirar. Este estiramiento de pecho te da la apertura en tus sentimientos de tener ese beneficio, esa calma y mentalmente de tener ese crecimiento de estabilidad emocional. Esto lo pueden hacer todos los días para evitar conflictos emocionales. Abraza tus rodillas, sube tu frente a la altura de tus rodillas y ahí te quedas. Puedes relajar tus piernas, bajar tus brazos de 30 segundos aproximadamente y volver a subir. Coloca tu frente a la altura de tus rodillas hasta ahí, sin forzar tu cuerpo, lo importante es la respiración. Volvemos a bajar, lo pueden hacer ustedes repetición de 10 a 15 veces. Para levantarte que sea de lado, recuerda que el inhalar y exhalar a veces te marea un poco si no estás acostumbrado. Tus palmas de las manos puedes juntarlas y hacer una fuerza para oprimir, de opresión aquí, inhalando y exhalando. Si logras cerrar tus ojos y dar ese ejemplo a los niños que te están guiando para poder hacer este ejercicio, más vas a lograr liberar esa emoción. Practícala todos los días, cuando tú lo desees, acuérdate que es prevenir. Ya que si te encuentras en esa emoción, pues cuanto antes puedes practicarla en cualquier espacio, en la cama, en un jardín, en donde tú quieras, puedes hacer este tipo de respiraciones y tener esa apertura, que es una emoción en la que tenemos que transformarla en cuanto antes. Yo los veo la próxima semana, el próximo jueves, en Yoga para Niños. Nos vamos a un corte y seguimos aquí en Arriba Corazones. Fiestas de octubre se renueva en la capital de la innovación. Gran inauguración viernes 29 de septiembre y en su edición nocturna nuestro desfile el sábado 30 de septiembre. Disfruta de los artistas y atracciones que este año traemos para ti. Gobierno de Jalisco. El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La Univa tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Hostalia Hotel, Expo & Business Class. Para el ejecutivo de hoy, calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel. Lázaro Cárdenas 2180 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostalia Hotel.com. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tira un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, porco y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Especialidades Dentales y Barra Matus. Agradece su preferencia y confianza a su trabajo. Realizado en más de 100.000 pacientes atendidos, con una satisfacción del 99% a lo largo de 37 años. Seguimos a sus órdenes, brindándoles servicios en diferentes especialidades dentales. Endodoncia, cirugía maxilofacial, periodoncia, implantes, rehabilitación oral, ortopedia y ortodoncia. Todas atendidas por especialistas certificados, además de contar con laboratorio dental propio. Manejando exclusivamente material instrumental de trabajo de primera calidad. Nuestra calidad mejora siempre, no tiene fin. Avenida 18 de Marzo, 52-22. Segundo piso, Colonia Las Águilas, 3631-0486 y 3634-3195. ¿Sabías que mientras un pedicudista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George tenemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Visitas al 3616-5711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Regresamos mis muñecas. Tengo un servicio social. Se están necesitando donadores de plasma A positivo o A negativo para Reinaldo Guerra Valdés, que se encuentra en el Hospital Ángeles del Carmen. Favor de dirigirse al banco de sangre del mismo hospital o para cualquier duda se pueden comunicar con Silvia Gómez a este teléfono 3311-439410. Se le va a agradecer a todas las personas que donen su sangre. Muchísimas gracias. Vámonos al otro lado del estudio. Ya estamos listos y preparados en la sección de belleza. Presente Irma de Zúñiga, pero la representante Leti Madera. Adelante con ella. Maquillaje Profesional Muchísimas gracias, Ceci. Pues un gusto estar de nuevo con ustedes. Y pues ahora vamos a trabajar con lo que llamamos el strobing. El strobing viene siendo lo que es un término fotográfico que se refiere a la luz. Con la luz lo que nosotros vamos a hacer es a perfilar el rostro. No solo lo podemos perfilar con correcciones oscuras, sino que también con correcciones claras que vendría siendo el strobing. Podemos hacer que un rostro se vea más delgado. Por ejemplo, con este tono que es así champán, lo vamos a aplicar en la punta de la nariz. Y lo vamos a deslizar hasta la mitad. No lo vamos a hacer hasta arriba. Nada más hasta la mitad. Vamos a trabajarlo aquí. Y vamos a trabajar de este otro lado exactamente arriba del pómulo. Arriba del pómulo, en esta parte, difuminamos. Tiene que ser un pincel completamente abundante y deslizarlo sobre la piel hasta localizar las zonas que son más hundiditas de la piel. Por ejemplo, en este caso, lo que viene siendo terminando el pómulo. Aquí tenemos una parte hundidita. Entonces, esta parte la trabajamos así de esta forma. Y aquí en lo que viene siendo barbilla, para darle un poquitito de volumen a esta zona, cuando nosotros aplicamos tonos claros, lo que hacemos es que automáticamente la otra zona que tenemos se vuelve más oscura. Entonces, por eso, se ve como si tuviera una corrección, como si esto estuviera hundido, como si estuviera más oscurito. Y se fijan, ya el rostro se ve mucho más armado. Y solamente con pura corrección clara. Entonces, recordamos, va a ser aquí, va a ser en la nariz, va a ser en la barbilla. Y si ustedes gustan, también lo pueden aplicar en lo que es la base de los labios. ¿Para qué? Para enmarcar esa zona y darles un poquitito de proyección al labio, para que se vea así más abundante. Esas son las zonas que nosotros vamos a trabajar en strobing, para poder hacer que el rostro se vea mucho más suavecito, más difuminado en esta zona y más hundido en esta, quitar volumen. Pues cualquier duda que tengan, recordamos que tenemos, podemos llamar al 36, 30, 29, 22. Tenemos inicio de curso en domingos. Este domingo ya comenzamos, tanto de peinado como de maquillaje profesional en las mañanas. Y los miércoles, el miércoles 11, tenemos inicio de curso de 4 a 7. Y volvemos con Ceci, porque hay más cosas. Muchas gracias, Leti. Y bueno, ¿qué les parece algo muy importante? Nuestra multilínea, el 33, 30, 11, 06, 17, 400, 906, para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Ya está lista, Rosy Cabeza de Vaca, sí, vámonos a Feng Shui. Adelante con ella. Feng Shui. Hola amigos de Arriba Corazones. Bueno, pues estamos con la sección de Feng Shui, dándoles tips para que sea más agradable vivir en su casa, para que la energía entre. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con estas imágenes? Aquí tenemos, por ejemplo, una maceta roja con una planta que se llama moneda. Este es muy recomendable para atraer la prosperidad, la riqueza a tu casa. Entonces, pinta una maceta de rojo, es preferible que la pongas en el área sureste de tu casa. Si no sabes dónde es el área sureste de tu casa, podrías ver dónde sale el sol en la mañana. Perdón, dónde entra el sol a tu casa en la mañana y ahí es donde podrías poner esta plantita y vas a ver cómo va a empezar a aumentar la prosperidad. Aquí, por ejemplo, te estoy indicando que es muy importante dónde ubiques la cabecera de tu cama. La cabecera de tu cama tiene que tener siempre pared atrás. Cuando se ubica abajo de una ventana, la energía de tu cabeza sale y en este momento pierdes salud, pierdes energía, no puedes dormir bien. Hay problemas de insomnio, pero sobre todo a la larga puedes tener problemas de salud. Sobre todo en los lugares donde hace mucho calor, es muy normal ver este tipo de camas para que entre el aire fresco y se puedan refrescar en la noche. Pero de acuerdo al Feng Shui no es nada bueno que tu cama esté con la cabecera hacia la ventana. Fíjate, por ejemplo, en esta imagen, qué padrísima de la naturaleza, es la perfección. Simple y sencillamente, al tú tener un cuadro dentro de tu casa donde te dé la perfección y al estarlo viendo, inmediatamente pasa al inconsciente, consciente de tu cerebro y inmediatamente hace que la perfección se manifieste en tus células. Entonces, es muy importante que tengas un cuadro de la naturaleza. Busca una flor, una planta o algo así parecido y vas a ver cómo se va a alegrar tu casa, además de recibir toda esta energía positiva a tu cerebro. Esta es otra imagen que podría ser en el área oeste de tu casa o el área de hijos. Es un lago tranquilo, donde te da paz, donde se refleja mucha armonía. No más que es muy importante que esté en el oeste de tu casa. Vas a reconocer el oeste de tu casa donde se oculta el sol. Entonces, ahí es donde debes de poner un cuadro como este o algo parecido de un lago de remanso, de paz, de tranquilidad. Eso te va a favorecer muchísimo a la relajación. Y bueno, estas son las imágenes de esta semana. Si quieren alguna consulta, llámenme al 37 00 366 o búsquenme en mi página de Facebook como Rosy Cabeza de Vaca Feng Shui. Y ahí subo dos consejos diarios y los puedo ayudar muchísimo con esto. Muchísimas gracias, Rosy Cabeza de Vaca. Vámonos a estos mensajes y regresamos con Tarot. Vámonos. Sí llegó Carlos. Fiestas de octubre se renueva en la capital de la innovación. Gran inauguración viernes 29 de septiembre y en su edición nocturna nuestro desfile el sábado 30 de septiembre. Disfruta de los artistas y atracciones que este año traemos para ti. Gobierno de Jalisco. Es un día especial para el señor X. Es día de limpiar el tinaco. El CIAPA recomienda hacerlo cada seis meses para evitar enfermedades. Necesitas guantes, careta y cepillo. Drena el tinaco al 5% y vierte media taza de cloro. Ahora a tallar. Drena el agua sucia. Listo a disfrutar del agua limpia que manda el CIAPA. CIAPA, Gobierno del Estado. Llegó Expo Eric Dental. Del 5 al 7 de octubre en Expo Guadalajara. Más de 25 conferencias internacional. Primer Simposium Medicina y Odontología. Encuentro Académico de Técnicos Dentales y el primer Congreso Nacional de Facultades y Escuelas de Odontología. Expo Eric Dental. Academia para todos. Hoy México está en emergencia y necesita tu ayuda. Lleva hoy mismo algunos de los artículos solicitados por la Cruz Roja a sus centros de acopio. Estos se entregan a quienes más lo necesitan. Megacable y Cruz Roja Mexicana te invitan a ayudar. Fiestas de octubre se renueva en la capital de la innovación. Gran inauguración viernes 29 de septiembre y en su edición nocturna nuestro desfile el sábado 30 de septiembre. Disfruta de los artistas y atracciones que este año traemos para ti. Gobierno de Jalisco. Justo antes de las 9, Meganoticias con toda la información nacional. Y a partir de las 9.20, todas las noticias locales. Meganoticias por Megacanal. Con el Internet de Megacable tienes la mejor conexión en tu casa y en miles de zonas Wi-Fi a lo largo del país también. ¿Y tú? ¿Estás en la zona? Tan solo ingresa hoy mismo a nuestra página de servicios en línea. Regístrate y siempre que encuentres nuestra señal tendrás acceso ilimitado al mejor Internet. No te cuesta más y ahorras datos. Con zonas Wi-Fi de Megacable, navega. En Megacable tenemos las mejores películas todo el año. Porque todo el año necesitas aventuras. No te desconectes y vive las mejores historias que te harán vibrar. Megacable es tu conexión. Soy Tapatía. Soy Tapatío. Yo soy Tapatía. Yo soy Tapatía. Luis Enrique y Carlos. Yeah. Muchas gracias. Estamos encantados. Dicen Carlito, te damos la bienvenida. Gracias. Gusto en saludarte. Toda la gente está preguntando. Muchas cosas quieren saber. Ofelia Ortega dice, encontraré pareja pronto. ¿Qué le dice el tarot? Mira, Ofelia, sale un hombre moreno que se estaría dando una relación con él, pero se ven las cosas algo lentas. Tómalo con calma. Fabiola Álvarez dice, ¿cómo mirá en el trabajo y en el amor, Carlitos? Mira, entras en una etapa en estas próximas semanas complicada para ti, sobre todo en el área laboral. Dice que va a haber cambios que no te van a agradar mucho, pero son necesarios. Este, trata de fluir con eso para no complicarte las cosas. Excelente. Laura Bolaños dice, me llamarán de HP por la vacante y ¿cuándo me cambiaré de trabajo? Mira, más bien te ves viendo otro proyecto. Dice que el proyecto sería bueno también el otro. De donde me dices, te podrían hablar después, pero yo ya te veo con trabajo. Perfecto. Claudia González dice, ¿cuándo saldré con J.A.? Son las iniciales de una persona. Dice, ¿dónde me prometió? ¿Saldremos a donde me prometió? ¿Se podrá formalizar la relación? ¿Y en cuánto tiempo salía? No es sencillo para él por cuestiones de cambios que está haciendo en su vida. Tendrías que tenerle algo de paciencia. Sí se dan las cosas, pero poco a poco y sí llegarían a salir, pero se ve más una relación de amigos. Excelente. Cintia Olivares dice, quiero saber si B.R. aún siente algo por mí y si me lo va a decir. Sí, sí siente algo por ti, si estás correspondida, pero por el momento él se ve complicado con una relación. Perfecto. José Antonio de Cajititlán, Jalisco dice, voy a conocer a mi papá e iré con mi mamá a Los Ángeles, pregunta. Sí, sí se ve que lo conozcas y se estarían organizando o dando las cosas para que vayas con tu mamá, aunque salen algunos retrasos, pero sí se logra. Cate Ramírez de Córdoba, Veracruz dice, voy a tener pareja este año, ¿cómo será él? Sí, sí te ves conociendo una persona y dice aquí que es alguien que conocerías a través de una amistad tuya, una amiga, una mujer blanca. Excelente. Padilla de Guadalajara, ¿qué me puedes decir sobre salud, dinero y amor? Bueno, mira, lo que sale aquí es que las cosas van a estar algo complicadas para ti en lo laboral, en el trabajo dice que está un poco lento, en el amor sí hay más estabilidad o un poco más de fluidez, pero sí considera lo económico, trata de ahorrar, trata de cuidar tu dinero, sobre todo en el próximo mes que viene. Sí, excelente. Paola Pérez dice, ¿me hablarán para cambiar de trabajo? ¿Qué me dice el tarot? Sí, sí hay comunicación contigo sobre eso, nada más que sí tarda un poco más de lo que tú tienes estimado. Perfecto. Elizabeth Magallán de Zapopan, mi esposo y yo volveremos a estar juntos, ¿estás saliendo con otra mujer? ¿Qué me dice el tarot? Bueno, sí se ven arreglándose, sí se ven platicando nuevamente para regresar y hay otra persona, pero ya se ve alejada, como que intentaron una relación y no se dieron las cosas. Excelente. Eli Vélez dice de Zapopan, ¿qué me dice el tarot, Carlitos? Bueno, mira, dice aquí que hay nuevos proyectos para ti, sobre todo a nivel laboral, que debes de aprovechar. En cuestión de una semana vienen cosas buenas para ti, cambios en tu trabajo. Excelente, Carlitos, número de teléfono y redes sociales para que la gente esté y haga una cita contigo personalmente. Claro, es el 3311-3568-32 y con gusto los atendemos. Excelente, muy buena sección, Ceci Urrigalos, efectivamente, Tapatío Tour se va Martina Fuentes Guerrero, Carrero, perdón, y también se va a la obra de teatro, se va Raúl Huerta Cermeño, también a la obra de teatro se va Alejandro, dice América Carasco Mendoza, perdón, y también Coliseo Manuel Mesa Vázquez, muchas gracias. Perfecto, son las personas afortunadas para que disfruten de sus regalos. Nos vamos, nos despedimos. Gracias, Carlos, gracias, Luis Enrique, gracias. Bien. Mañana es viernes. Viernes. Vámonos, viernes de niños. Campo Azul presentó. Campo Azul presentó.